Hola, buen día. Sí, el primer viaje que hice fue para Reyes, pude venir para Reyes. Si bien conocía Cafayate, pero de excursión, nada más. Así que bueno, una cuestión personal, tuve un sueño en un momento de volver y traer útiles, perdón, juguetes la primera vez. Y bueno, y ahora volví con útiles, con útiles escuelas para los chicos, no conocía esta escuelita hermosa. Así que bueno, ahora vamos a ir a dar los útiles escolares. Ahora, todo un largo camino, ¿no? A venirse desde Buenos Aires para cumplir de alguna manera, ser solidario, ¿no? A través también de mucha gente que está acompañada. Sí, sí, sí. En casa, por ejemplo, mi familia, ¿no? Siempre se ríe porque puedo salir con cualquier cosa. Sí, es así. Pero bueno, gracias a Dios tengo mi familia, mi mamá que me apoya. Y siempre voy sumando gente que se va enterando. Así que eso es lo bueno. Hay mucha gente solidaria. Lo que pasa es que hay que tratar de unirlos, ¿viste? Porque a mí me encanta viajar. Y como no por ahí tengo la posibilidad, o sea, me tomo el tiempo de venir. Pero bueno, hay gente que no puede hacerlo. Le gusta colaborar, pero no puede venir porque tiene sus compromisos, su trabajo, sus familias. Entonces, lo hago yo porque me gusta. Y siempre tiene que ir una que lidere, claro, que se anime, que se arriesgue, claro. Y después hay gente atrás, como siempre. Si no, uno solo no puede hacer, claro. Ahora de movida me pude traer a dos compañeros, dos chicos que son bomberos, para ayudarme con el tema de los bolsos y todas esas cosas. Porque no es lo mismo traer 100 juguetes que fue lo que traje la otra vez, que me cansé un poco también. Pero me encantó porque la cara de los chicos, verle, no, eso es impagable. Y bueno, a traer útiles, escolares, cuadernos, algunos libros y todas esas. Hay muchas cosas que no las puede traer. Pero bueno, la idea es volver en junio, si Dios quiere, ya con una movilidad propia. Entonces ya podemos cargar con más cosas. Bueno, esta iniciativa nace justamente a través de algo que viste en televisión, justamente de unos chicos que hablaban, ¿qué es lo que le pedían para Reyes o para la fiesta de fin de año? Sí, sí, sí. No me acuerdo en qué programa fue, pero más o menos para la fecha de Navidad, porque le preguntaban a los nenes que qué pedían, si habían hecho unas cartitas para Papá Noel y todas esas cosas. Y para mi asombro era que los chicos no pedían, no hacían cartitas, porque como ellos vivían tan lejos, Papá Noel no podía llegar a esos lugares. Entonces, bueno, es como que eso fue lo que detonó. No, dije, algún día voy a ir a hacer esto, a llevar juguetes, porque yo trabajaba, animaba fiestas infantiles en cumpleaños, o sea que me gustan los chicos, me gustan mucho. Y bueno, acá empecé. Vine y sin saber a dónde iba a caer. Esa fue la verdad. Estuve como tres horas en la plaza de Cafayate. Yo digo, ¿y ahora qué hago? Porque, claro, no tenía ni lugar, nada. O sea, pero bueno, como soy muy creyente, nada, las cosas suceden cuando tienen que suceder. Sí, sí, sí. Bueno, Manuela, felicidades por este gesto, por esta colaboración para la gente. Bueno, un ejemplo, realmente, el hecho de recorrer tantos kilómetros por el simple hecho de alegrar a un niño, o en este caso alegrar a una institución que también alberga niños. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y nos vemos la próxima. Seguro. Chau, chau.